Senadora Angustia. Gracias, Presidente. Señora Ministra, las rías gallegas son una reserva de biodiversidad, pero además son una fuente de riqueza, de empleo artesanal y sostenible con el medioambiente. Son espacios fundamentales para nuestra cultura, para nuestra historia y para la vida de cada gallego y gallega. Y son espacios que vertebran nuestro territorio. ENCE y el NOSA lo que provocan precisamente es que todo esto desaparezca. Por eso pedimos que ENCE se vaya. La ría de Pontevedra es una de las rías más productivas de moluscos, de peces y de crustáceos en todo el mundo. Se han perdido miles de empleos, hasta 10.000 licencias en los últimos 26 años. Y los que se mantienen a pesar de ENCE tienen un problema con el producto, tienen un problema con las capturas y tienen un problema con los cultivos. Y el problema es que las sustancias contaminantes vertidas tanto por ENCE como el NOSA se reproducen a lo largo de toda la carrera alimentaria y, por lo tanto, eso es razón suficiente para que ENCE se marche del espacio de la ría allá. Pero es que esa ENCE, además, es la ENCE que contribuye cada año a las plagas de incendios en Galicia. La Junta de Galicia, el Partido Popular y ENCE firman un acuerdo, firman un plan forestal que les conviene a ambos para plantar 600.000 hectáreas de eucalipto. Eucalipto, especie alóctona, especie invasora, en detrimento de nuestro bosque, que sí podría estar generando riqueza al pueblo y no a una empresa privada. ENCE fuera de la ría también para terminar con la corrupción y con las puertas giratorias del Partido Popular. Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente, el año pasado percibió 80.000 euros en el asiento del Consejo de Administración de ENCE. Y Carlos del Álamo, que ha provocado con sus prácticas en la Junta de Galicia, primero como exdirector general de Montes y luego como consellero de Medio Ambiente, se ha llevado en el año 2017 ni más ni menos que 44.000 euros de retribuciones y 57.000 en dietas por ese sillón en este Consejo de Administración. Hay una ciudadanía concienciada que cada día les está pidiendo que se vaya ENCE de la ría de Pontevedra. Hay asociaciones que llevan años luchando sola en los tribunales. Y es cierto que le quiero reconocer que el próximo día 20 haya aceptado reunirse con una de ellas que llevan un periplo judicial de decenas de años solos porque la Administración les ha abandonado. Les pedimos dos cosas, porque es lo que pide la ciudadanía de la comarca de la ría de Pontevedra y lo que piden miles de personas cada año en la calle contra ENCE. Les pedimos que presenten ya un proyecto de ley que derogue todas esas modificaciones de la ley de costas de la ley 2.2013, de 29 de mayo, que permitieron que ENCE campase a sus anchas a un espacio marítimo terrestre que, si es de alguien, es de gallegos y de gallegas, nunca de una empresa privada. Y, segundo, revisen ya, inician el expediente administrativo para revocar la prórroga ilegal. Y digo prórroga ilegal porque no era urgente, por lo tanto, no le competía al Gobierno en funciones. Prórroga ilegal porque no tiene las autorizaciones medioambientales, porque se realizan obras sin la licencia municipal dentro de la papelera. Termino, presidente. Y porque se exceden los 75 años de máximo permitidos por la ley de patrimonio. Déjenos tener un futuro para nuestras rías y para nuestra tierra. Gracias.